y llegamos nuevamente a españa estamos en la ciudad de barcelona hermoso bueno detrás nuestro la pedrera o casa milá famosamente conocida por ser construida por mucho gaudí y también arquitecto de la sagrada familia de casa vallió vamos a estar ahí con los nombres de la audiencia vallió bueno acabamos de salir de la pedrera venimos a conocerla pagamos 25 euros por internet reservando con horario sí o sí es con horario pueden sacar los tickets acá pero no sé si se acaban o hay que hacerlo anticipadamente y además acá está 28 o sea que si lo sacan anticipadamente se ahorran nosotros vinimos a primera hora de la mañana y la verdad lo recorrimos prácticamente solos y bueno la verdad que el lugar es increíble esto fue hecho por gaudí entre 1906 y 1912 el paseo de gracia que es la avenida principal donde estamos ubicados era la avenida de los teatros la avenida de los comercios donde se mudaban la clase más pudiente de los burgueses y había como esa competencia de mostrar a ver quién tenía más plata quién podía hacer más y milá manda a construir este edificio para ellos para ellos una planta para hacer vivienda así que bueno uno ingresa va conociendo los patios se sube hasta la azotea la azotea es no no es espectacular a mí me voló la cabeza además lo bueno que tiene que nosotros elegimos es que tenés audio guía entonces vas recorriendo todas las habitaciones y te van explicando y además la voz es como si te lo estuviera explicando gaudí y la verdad que se escucha bien porque los audífonos es tan bueno bien está muy bien armado muy bien hecho se pasa por un museo que te va explicando algunas obras de gaudí y bueno y la verdad que por lo menos para mí vale la pena no necesariamente tenés un armante de la arquitectura o nada por el estilo el tipo en ese momento un avanzado en lo que era arquitectura terrible entonces la verdad que llama mucho la atención de eso y llama la atención que miren el dinero que había que gaudí ya había tenido otras obras previo a hacer esto y que lo contrata esta gente para que para que nada el edificio hoy actualmente en acá viven dos señoras el resto se utiliza todo como oficinas pudieron sacar todavía así que empezamos nuestro recorrido por barcelona vamos a hacer todo este paseo de gracia que donde están muchas de las principales atracciones turísticas que llegan hasta la rambla y acabamos de salir de casa no tiene sentido muy zarpado muy zarpado la obra de gaudí es increíble la pedrera es hermoso pero esto es una locura y bueno la verdad que la visita es hermosa tanto la pedrera como ésta más o menos calcúlenle una hora una hora y media si me tengo que quedar con una con casa bachó está reventada de gente y ya más gente era más tarde nosotros hagamos para las 11 y 35 euros es más cara que la pedrera pero el audio guía si tienen que elegir una por tiempo traten de hacer las dos pero por tiempo por dinero me quedo con esta pero la verdad es una belleza en este caso también construida en 1900 la el edificio original era 1870 lo iban a demoler pero hoy no decide no demolerlo y utiliza el mismo y le renueva toda la fachada los interiores entonces es una locura realmente lo que hace para alguien también de plata y esta manzana se llama la manzana de la discordia porque tenemos cuatro casas a la par en los que competían claro quién era el arquitecto es el que mejor diseño hacía de ese momento claramente para mí todos los premios se los lleva este pero no está hermosa pero realmente es increíble lo que hizo hombre es una locura el avanzado en la tecnología y al final te muestran todo no sé si lo harán siempre o es ocasionalmente ahora pero hay toda una serie de pantallas y te muestran imágenes con una intervención de otro arquitecto y increíble increíble la verdad me voy fascinado de este lugar a los dos y quedamos como guau así que a seguir recorriendo por acá por el paseo de gracia y los diferentes puntos turísticos de barcelona pero arrancamos que muy arriba y muy muy arriba y 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 por la misma avenida paseo de gracia llegamos a la plaza cataluña una de las más grandes de españa la más importante de barcelona acá tenemos bancos restaurantes y está el corte inglés que tienen una terraza y acabamos de subir a la terraza del corte inglés y desde ahí tienen unas vistas espectaculares de toda la plaza y la plaza bueno no tiene mucho muchas fuentes muchas palomas de la gente le da de comer y acabamos de salir a almorzar casa alfonso nos buscamos mucho por google maps que lugar comimos sí pero tenía premiado el jamón ibérico en el 2020 no se sabe que se come bien siempre pero bueno una locura no no recordaba que fuera así así que bueno después de esto difícil volver a arrancar pero seguimos seguimos vamos caminando hacia y caminando llegamos al arco del triunfo este arco se construyó en 1888 para la gran exposición universal que se ponía no sabemos sabemos pero a diferencia de los otros arcos del triunfo donde hay en el resto del mundo que tienen un fin militar para simbolizar algunas batallas la ciudad este solo se creó con ese de hacer el ingreso a esa exposición así que bueno había una exposición y se clavaron un arco del triunfo con terribles detalles así que ahora empezamos a caminar para el parque la ciudad de la que era donde se había realizado esta feria y llegamos a la marina de barcelona un día qué belleza es como que a la mañana hacía frío pero ahora a la tarde está hermoso la verdad que venimos teniendo suerte con los días bueno adelante no está en proporción ya tuvimos más días lindos que los que coli que los que quedan delante nuestro tenemos el casino que bueno ahora no se ve detrás nuestro está la marina sobre la calle que va a la par de la marina y un montón de restaurancitos para comer algo la verdad que está hermoso parte toda la costanera está súper prolija muy lindo con palmeras árboles mucha gente andando monopatín bicicletas es como para venir a disfrutar todo lo que es esta costanera de barcelona totalmente para agarrarse el mate que este viaje me faltó y quedarse un rato mirando está muy lindo así que vamos a ver si nos sentamos a tomar algo tranquilo recorrer un poco lo que son los barcos y eso que bueno acá se ven barcos grandes bueno después ya encaramos para el lado de la barceloneta también para ir caminando un poco por la costa así que la verdad que estamos disfrutando y algo que tiene particular acá estamos las playas y estos son todos lugares para venir a comer a comer o tomar algo entonces para no ingresar desde la playa vos lo podés hacer desde la parte de arriba de la costanera y pegado a las playas encontramos el barrio de la barceloneta el barrio que antiguamente poblaban los los pescadores hoy el barrio tiene un montón de vida las calles son angostitas llenas de la ropa colgando desde las ventanas y bueno nada está el mercado de la barceloneta y básicamente es perderse por las calles para sacar fotos y demás porque no hay nada puntual para para conocer nosotros estamos yendo por la barceloneta hacia las otras marinas para llegar al monumento a colombia de serán 10 cuadras por 10 cuadras así que no es tan grande de la compañía de siendo el barrio del barrio que no es tan grande donde están y no se están meñan las calles a los que están mirando a la barrio de serán 10 cuadras colores del atardecer nuestro monumento a colón se conecta con la rambla y el paseo de gracia estuvimos recorriendo marinas pasamos unas cinco horas recorriendo marinas barcos caminamos muchísimo toda la playa creo que nos caminamos pero la verdad que estaba tan lindo el día que valía la pena recorrer toda esa parte y ahora vamos a ir caminando por la rambla pero ya no como que dijimos no no conozcamos más nada es sólo mañana será otro día así que pero vamos a ir subiendo como viendo los lugares de noche a ver qué tal está están las casas de gaudí iluminadas hoy es viernes así que claro hay un movimiento importante si nos agarra todo el fin de semana acá en barcelona así que bueno a caminar nuevamente para el hotel descansar y empezar y ahora sí ya estamos subiendo a la torre del nacimiento teníamos 9 y cuarto se accede súper rápido por una parte por ascensor y ahora empezamos a subir por escalera no llegamos vamos a ver qué tal las vistas había dos torres para elegir torre de nacimiento y la otra no me acuerdo cómo se llamaba vimos como que la torre del nacimiento tenía mejores vistas pero no sé si será así vieron que eso es muy subjetivo así que bueno ahora les contaremos que se ve desde acá pero bueno subir un par de escaleritas no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. No le veo mucho el sentido. Las vistas no son muy cómodas, muy buenas. Te suben en ascensor un tramo, el otro tramo que son nada, de 15 escalones. Tenés que subirlos vos. Tenés un mirador todo enrejado, pero el mirador es literal. Es muy chiquito. Es así. ¿Ves un poquitito la ciudad de Barcelona desde arriba? No, estás un poco más cerca de las torres, pero ahí no me parece que esté tan bueno. No sé si yo lo recomendaría, pero bueno, eso queda en su decisión. Después sí, lo de pagar para existir adentro. Sí, tener la guía es fundamental también. Y sí, se baja en la aplicación al celular y la pueden ir escuchando ustedes directamente por números. Más o menos dura 45 minutos. Sí, en una hora, si no suben a la torre, lo recorres perfecto. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana. La verdad es que no había casi nada de gente. Después empezó, ahora está reventado. Incluso para subir a la torre hace un ratito estaba reventado literal, pero puesta no vale la pena. Pero lo recorren en, no sé, una hora, una hora y media para tomárselo tranquilos. Bueno, obra de Gaudí empezó en 1882. No la pudo finalizar porque falleció por un accidente de tranvía. No sabíamos de eso. Y están, los restos de Gaudí están dentro de esta basílica, en lo que es la cripta. Eso, la cripta. Que ahora justo había una celebración. Tienen que venir a conocerlo porque realmente los detalles, todo lo que hoy se sigue construyendo es obra de otros artistas, pero basado siempre en la voz de la obra. En el plano que él deja, porque él sabía que no le iba a llegar a haber terminada. Entonces deja todas las indicaciones para que se haga tal cual él quería. Sí, así que nada, falta terminar las torres. Van a ser 18 torres. Sí, así que cuando esto quede terminado va a ser una belleza. No sé cuándo será, porque esto viene de hace mucho tiempo. Y tuvieron que parar mucho por la pandemia también. Hay una maqueta que te grafica cómo va a quedar. No, no, es realmente increíble. Así que nada, si vienen por Barcelona tienen que hacer la visita porque es una belleza. Bueno, y hemos llegado a Park Güell o Park Güell. Esto fue un proyecto que se le encargó a Gaudí en el año 1900. Gaudí lo hizo todo, básicamente. Sí, básicamente la ciudad es Gaudí. Y Güell era un industrial que quería hacer de este lugar como residencias que estuvieran con parques y que estuvieran integradas a la ciudad. Y bueno, es un proyecto que termina fracasando y que el ayuntamiento termina adquiriendo este lugar y dejándolo como parque público. Claramente tiene la mano de Gaudí. Gaudí llegó a terminar gran parte del parque. Así que bueno, se ve todo lo que vamos viendo en las obras de arte de Gaudí. Es que es muy parecido todo, digamos, ¿no? Tiene como la misma forma para construir absolutamente todo y es espectacular. Sí, lo que son las torres. Es muy llamativo y muy diferente a todo lo que uno ve en otros lugares. Así que bueno, vamos a recorrer Park Güell. Lo único que pagamos es la entrada acá directamente. No es necesario reservar horario. ¿Cuánto sale? Sale 10 euros. Así que si quieren reservarla se ahorran la fila, pero la verdad que no es que hay mucha fila. Lo que hay fila es para el baño. Terrible. Así que bueno, a recorrer el parque. Bueno. ¡Gracias! Y acabamos de salir del Parque Güell o Parque, ¿cómo era? Parque Güell. No sabemos nunca pronunciar. Es hermoso. No voy a decir lo contrario, pero está reventado. O sea, hay gente. Muchísima gente. Muchísima. Caminás codeándote con las personas, no entras, tenés que esperar mil años para subir a un lado, para sacarte una foto. Seguramente siempre es así, quizás tenga horarios más tranquilos, ahora son las dos de una y algo. Pero la experiencia no fue buena. Pero la experiencia no fue buena, el parque tampoco es que me voló la cabeza, veníamos de ver la Sagrada Familia, que es una locura. Y está lindo, pero no deja de ser un parque más decorado. Perdón, en los que les parece una locura quizás, lo vimos con otros ojos y ya entramos medio, vieron que a veces pasa eso, que uno entra medio ya cruzado por la cantidad de gente que hay. Mucha gente, literalmente hace nada, muchísima, muchísima gente. Y también tengan en cuenta, por si tienen, no sé, movilidad reducida, lo que sea, que cuesta, cuesta subir a todos lados. Están buenas las vistas. Sí, sí, obvio. Pero bueno, nada, evalúenlo, está lindo, pero explotado de gente. Seguimos caminando, llegamos al barrio de Gracia. Este es un barrio bohemio donde no hay particularmente nada, todo lo que visitar es simplemente perderse por sus calles. Hay un montón de plazas, hay música, como pueden escuchar, hay un montón de locales para comer y está súper lindo. Sí, es acá a unas 12 cuadras de Parkwell. Plazas de la Virreina, Revolución, Plaza del Sol, pero es como decía ella, perderse por las calles, comer algo, picotear, está lindo. Es como un santelmo, porque no tiene nada que ver con la ciudad, muy antiguo. ¿Y qué tal el barrio? Muy bello. ¿Todo? Sí. Hay muchos barcitos para ir a comer, me copa eso, así que busquemos uno que tengo hambre. Bueno, vamos. Y estamos caminando por el barrio bótico, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Barcelona. Está muy bueno, se caracteriza Dios por las callecitas estrechas, ¿no? Sí, y algunas construcciones del estilo romano, porque este barrio estamos hablando del siglo I a.C., o sea, que tiene toda la historia, es súper antiguo y bueno, también es como uno de los barrios más turísticos de acá de Barcelona. Acá en este barrio está la catedral, está el ayuntamiento, ahora vamos a ir a las plazas y diferentes puntos. También hay un particular café que se llama It's 4 Guts, que era un café que incluso venía Gaudí y todos los artistas de renombre de ese momento, y se juntaban en este lugar y adentro también está súper interesante. Así que bueno, a recorrer las calles del barrio bótico. Y llegamos finalmente a la catedral de Barcelona del siglo XIV, tuvo diferentes funciones, sirvió como monasterio y demás. No vamos a ingresar porque tenemos en la cabeza Sagrada Familia y difícil superar eso después de todas las iglesias que vimos. No, ya está, una mazo que dicen que no, y además de verdad te cobran, ¿no? 9 euros. Sí, es como más de lo mismo seguramente y no nos gusta que cobren, ya lo dijimos. Podés ingresar gratis al claustro o si venís a misa, están los horarios de misa y te tenés que quedar toda la hora de misa, no podés salir antes. Eso dentro de todo es bastante respetable porque quien quiere venir a misa que tenga que pagar sería una locura. Así que bueno, acá mismo en el barrio bótico la catedral y seguimos recorriendo lugares. Y bajando por la calle Bisbe llegamos a la plaza de San Jaume que es donde está el ayuntamiento. Hay muchísima gente, hoy está explotado, hoy es sábado, así que hay mucha gente y este barrio como les dijimos es muy transitado. Acabamos de salir. del Palau de la música catalana, este famoso teatro de Barcelona de principios del siglo XX. Una belleza realmente increíble. Pagamos 17 euros, lo sacamos por internet y tenés la audio guía al igual que la Sagrada Familia que la descargas al celular y podés ir escuchando con tus auriculares. Vinimos a primera hora de la mañana, hoy es domingo y realmente no había nadie. No, no es un lugar que venga mucha gente y hasta ahora menos todavía, así que la verdad que lo disfrutamos un montón. No, no, y encima estábamos terminando la visita y prendieron el órgano y fue espectacular. No, no, la verdad que una belleza, así que muy felices de haber hecho esta visita y a seguir recorriendo el barrio bótico que nos quedaron algunos puntitos. Bueno, el último punto que nos quedaba visitar del barrio bótico que es la plaza y la basílica Santa María del Pi. Bueno, no, o sea, se puede entrar gratis. Es una basílica más. Sí, lo que tiene es la antigüedad que es data del, o sea, la última construcción es de 1320 y lo que más destaca es el Rosetón que es uno de los más grandes del mundo que está a la entrada de la basílica. Así que acá terminaría lo que es de los puntos que estuvimos viendo del barrio bótico. Y ahora nos vamos a conocer el barrio del Born, que es el último barrio que nos quedaba pendiente. Y después vamos a volver por la ramba ya para comer algo en el mercado de la boquería que no es parte del barrio bótico, pero está ahí muy cerquita. Jamoncitos. Sí, 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 para probar las últimas delicias de Barcelona, aunque después nos queda Madrid. Bueno, no, no queda Madrid. Sí, sí. Ahora sí, ya estamos en el barrio del Born, acá unas pocas plazas de la catedral. Finalmente, primer punto que visitamos, de la plaza de la catedral, primer punto que visitamos, igual hoy está cerrado, es el mercado de Santa Catarina. Este es uno de los barrios más antiguos de acá de Barcelona. Y repetimos que los domingos está todo cerrado, por las dudas. Sí, sí, más que nada, o sea, los mercados creo que en todos lados cierran, pero la verdad que hay muchas confiterías, restaurantes y eso que cierran. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Totalmente. Bueno, este barrio está relacionado, obviamente, antes, ¿no? Estaba relacionado con lo que es prostitución, drogas. Hoy en día ya no es así y es un barrio que se puede transitar fácilmente. Sí, de noche hay muchos bares, muchos restaurantes, así que, nada, es un lugar que tienen que venir a visitar. Así que les vamos a estar mostrando algunos puntos. Por ejemplo, lo que es el Palacio de la Música está dentro del barrio del Born. Lo que pasa es que está muy ahí, límite con el barrio gótico. Lo que es el Arco del Triunfo también, entonces algunos puntos que por ahí ya visitamos son parte del barrio. Pero bueno, nos habían quedado algunas cosas pendientes, así que les mostraremos a ver qué es lo que pueden conocer acá. Bueno, y desde la capilla de Marcos llegamos a lo que era el antiguo mercado del Born. Hoy es un centro cultural. Y lo que encontramos acá son las ruinas de lo que era antes, las construcciones antiguas del siglo XVIII. Hace 300 años. Y te da un poco la idea de lo que eran las calles, las construcciones, las viviendas, todo lo que era antes. Sí, la verdad que está muy bueno, se pueden hacer visitas guiadas. Tiene un valor solo de 3 euros. Y bueno, uno puede entrar acá y por lo menos ver las ruinas desde arriba sin problemas. Y como verán, la estructura es de un mercado, porque en el 1800 acá funcionó un mercado. Y cuando empezaron a hacer unas remodelaciones en las excavaciones, encontraron todo esto. Ahí lo frenaron y decidieron convertirlo en centro cultural, obviamente manteniendo estas ruinas. Estas ruinas, así que bueno, la verdad que está bueno darse una vuelta por acá. Como les digo, este paseo es totalmente gratuito, salvo que quieran bajar al subsuelo que es donde están las ruinas. Desde el barrio El Born llegamos a lo que es el barrio gótico. Nuevamente estamos en la Plaza Real, una de las plazas más animadas de acá de Barcelona. Tenemos atrás mío lo que son las galerías, son todos restaurantes. Y hoy como es domingo la plaza está muy animada, así que hay ferias en el medio, venta de antigüedades, libros, de todo. Y olvidamos que era domingo, íbamos a ir al Mercado de la Bocquería a almorzar. Y está cerrado, los mercados los domingos están cerrados, así que no vamos a poder conocer el Mercado de la Bocquería. Pese igual a que iba a ser un quilombo porque hay mucha gente y a veces no se disfruta y no está tan bueno. Pero bueno, queríamos conocerlo, a ver cómo era. Así que eso quedará pendiente. La Plaza Real está a una cuadra de la Rambla, así que bueno, ya agarraremos la Rambla. Pasearemos por ahí un poquito y nos iremos despidiendo de Barcelona. Y ahora sí, ya en la famosa Rambla de Barcelona, la que todos caminan, llena de restaurantes en el medio. Llena de gente. Sí, una calle muy animada. O sea, de Plaza Cataluña para allá es Paseo de la Gracia, de Plaza Cataluña para lo que es el mar es la Rambla. Que desemboca en el monumento a Colón. Así es. Nos despedimos de Barcelona. Llegó el fin. Sí, una ciudad hermosa, nos tocó un clima increíble. La verdad que fue una ciudad que nos encantó, nos fascinó. Terrible. Lo que es la obra de Gaudí es algo tremendo. Para mí es lo mejor de la ciudad y la combinación también con las playas. Así que está toda la gente disfrutando. La verdad que nos encantó. Totalmente. Para volver una y otra vez. Así que nos despedimos de Barcelona. Hoy tenemos vuelo por la noche a Marruecos. Así que cambiamos de país. Primera vez que vamos a pisar el continente africano. Así que veremos qué nos espera. Veremos qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!